Y dice más o menos así ¡Jámonos! 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 Para Eli, para Gaby, para Marisol Para Nato Y para Pueche dios Ahí está la barra De rezig леж de las terras Y Refult llegando a favor ¡Jámonos! ¡Jámonos! ¡Uhach me gusta� bebido! Que dispara el corazón con aquella ropa Hay cumplido Criminal Sin piedad Criminal Disparar Maldito cumplido Me diste justo hablando sin tu corazón Hay cumplido Persona Que dispara En Cuba Aquí en Berro para dispara este mi corazón Se muere poco a poco y parece que dolor Y bailar sin piedad Que mi alma va a matar Aquí en Berro para dispara este mi corazón Se muere poco a poco y parece que dolor Y bailar sin piedad Que el tema va a matar No vamos a matar No vamos a matar Para todos los responsables con mucho venido Libre cumplido De Berro para dos Para la carita con las guisas Para las chicas de la bata Para los chicos de la bata y el gato negro Señoras y señores nos vamos despidiendo